¡Suscríbete al canal! ¡Varoné triste, me he perdido la fe! Por favor, te lo suplico, ayúdame a recuperarla. He oído hablar de unas escrituras tan hermosas que son capaces de devolver a las almas más desdichadas un ardiente amor por los dioses. ¡Tráemelas! ¡Suscríbete al canal! ¡Destúrguelas! Tu sombrero tiene un aspecto genial, Loi. Vamos, eso creo. No entiendo ni papa de mi ecología. ¿Qué harán de rojo estas arenas? ¡Aquí los colpillos! ¡No estaba bien batida, huelga! ¡Ya no daré más de pie! ¡Como te había enseñado! ¡Este mundo no es para golpe! ¡No estaba bien batida, huelga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nada! ¡Ven! 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 Nunca no explote. ¡Ah! ¡Vaya guarrería! Las escrituras deben estar aquí. ¡A este lugar sagrado! ¡Compañeros, a las armas! Eres una máquina de matar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Debiste haberte rendido cuando tuviste la oportunidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué gratuito ha sido eso! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Las escrituras deben estar! ¡En ese cofre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El pergamino de la fe eterna es real! ¡Debo leerlo ya mismito! La vida no consiste en esperar a que amaine la tormenta. Consiste en aprender a bailar bajo la lluvia. ¡Qué profundo! Siento el calor de los dioses en mi corazón. ¡Gracias! Debo colgar esto en mi baño de invitados para que todos sientan su gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!